Fernando Ramírez, buen día. En contra de los precandidatos a lo interno del PRM, él no ha mencionado que la vicepresidenta de la República no ha asumido la defensa de las reformas en la medida en que él se le está solicitando a los precandidatos. Eso me dijeron. El primero que asumió la defensa fue el director general de aduanas. Pero él no lo reconoce. Pero Manuel no lo reconoce. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A quien le toca. ¿Por qué no le exige a la vicepresidencia? Fernando Ramírez, mi candidato es el bienestar público. El tiempo es corto y está corriendo. Vamos, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de todos. Hoy es bien. Miren. Todos estos lodos. Polvos. No, lodos. Ya son lodos. Vienen por aquellos polvos. Exactamente. Yo creo que al gobierno le ha faltado, aunque se dijo lo contrario en un momento y todo el mundo alababa la política de comunicación, de estrategia de comunicación del gobierno. Pero ahora, con los resultados que estamos teniendo, nos damos cuenta que hubo errores. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué yo digo esto? Bueno, el gobierno presenta la propuesta para la reforma fiscal o modernización fiscal, como usted la quiera llamar. Porque necesita recursos. Muchos. Dicen que son 122 mil millones de pesos. Pero ustedes tienen que recordar que tenemos todos estos años diciéndolo bien que estábamos. La cantidad de cosas que estamos haciendo. El dinero sobrado. La cantidad de recursos que eran bien administrados y por eso rendían. Sí, yo creo que hubo un fallo de estrategia de comunicación de parte del gobierno que lo están pagando ahora. Porque si tú estás tan bien, si las cosas van tan bien, ¿para qué tú necesitas entonces grabarme? ¿Para qué tú necesitas? Y sobre todo, en un país, primero que no está acostumbrado a pagar impuestos. Que aquí lo que pagan impuestos es porque los obligan a pagar impuestos. ¿Y en qué parte? Está bien, pero aquí la gente le huye y trata de evadir de las 500 mil maneras. Y los que no evaden, se ajusta. Y el mismo gobierno siempre ha dicho, la economía de nosotros gira alrededor de un 57% de informalidad. Bueno, esa informalidad no paga impuestos. Si es informal, no paga impuestos. Va a hacer los trabajos en efectivo. Nadie se da cuenta que lo hizo. Pero el gobierno lo suma como que ese 57%. Pero no paga, una corrección, y discúlpame, no paga impuestos sobre la renta probablemente. Pero paga el impuesto que es el ITERI. Que no es un solo producto que se manufactura aquí y que se consuma. Bueno, cariño. Que es el de mayor nivel de recaudación. Está bien. El impuesto al consumo lo pagamos todo. Pero si usted compró algo. Porque no pagan impuestos. Pero eso se cae de la mata, cariño. Sí, pero hay que decirlo, hermano. No, eso no hay que decirlo. Eso está en la letra grande, ni siquiera en la letra chiquita. Pues tú compras un refresco y ya estás pagando impuestos. Tú compras un pot de romo, tú lo sabes, porque tú compras muchísimo romo, tienes que pagar impuestos. Yo te regalo bastante. Un galón de gasolina. Un galón de gasolina. Eso es de las cosas que me impuesto. Te dan en la mamacita con el galón de gasolina. Te meten impuestos. Un pasaje aéreo. Todo el que consume... No, el sistema aquí se diseñó, Fernando, y eso creo que coinciden ahí todas las escuelas políticas y de economía. El sistema de República Dominicana se diseñó para que la parte formal e informal de la economía puedan ser llevadas al coladero, al embudo del impuesto por consumo. Por eso el IBA o ITEVIS, como se llamó aquí desde el 84, fue el impuesto perfecto para el Estado. Aquí la cultura de declaración de impuesto individual es inexistente. Significa muy poco en la proporción de lo que el Estado fiscaliza. Y la idea de llevar los impuestos a las rentas o a las retenciones de salario se imposibilita en una economía con niveles de informalidad como los que tenemos. Sí. Yo he dicho, y perdona tu comentario, hoy el tiempo no va a abundar. No, no hay problema. Que si algo bueno puede tener este momento político es fortalecer la conciencia de contribuyente, que yo he insistido por muchos años aquí, que los dominicanos deberíamos tener, porque si el que paga manda, pues nosotros sostenemos este sistema y deberíamos tener todo el derecho a cuestionar qué se hace con cada centavo y por qué se me exige hoy más y por qué otros no gastan menos. Totalmente de acuerdo con su acertado comentario. Como de costumbre. Sí, como de costumbre, señor. Usted enriquece cada intervención suya. Muchas gracias, señor coordinador. Entonces, hay un problema ahora. No se puede negar que tenemos un problema. El gobierno tiene un problema con el tema de la reforma. El gobierno tiene un enfrentamiento con diversos sectores, no solo sectores productivos y organizados, sino con diversos sectores de la población. Porque aquí hay una línea de comunicación efectiva que le llega a todo el mundo. Y no hay nada más gracioso que oponerse a las medidas impositivas. Eso es normal. Ahora, que se haya organizado frentes para oponerse de manera política y no solo política, porque aquí hay grupos también que tienen incidencia, que no son políticos, pero que no quieren ser tocados y que tienen también el manejo de cierta opinión pública contraria a lo que el gobierno quiere. ¿Qué le veo de bueno a esto? Le veo de bueno que desde la presidencia de la república se está abriendo un canal de diálogo. Desde el Congreso de la república hay abierto un canal de diálogo y ayer los diferentes sectores se manifestaron. Algunos fueron a decir que fueron ahí por estar embullados, pero ellos saben que no hay nada que hacer. Pues vos no vayas entonces. No vayas entonces quédese en su casa, en su oficina. Usted va a decir que usted fue a nada y ah, usted fue a hacer ridículo o hacer que los otros hagan el ridículo. Yo no entiendo. Si te abrieron un canal, si te abrieron un espacio para que tú hables, si te dieron una oportunidad para tú expresar tu inconformidad, para llevar tu propuesta y tú no lo aprovechas, y lo que quiere es entonces como a levantar las masas, que se levanten todas en contra del gobierno porque nos quiere joder a todos. Eso no funciona. Yo veo que el presidente, y ayer lo demostró, fueron varios los encuentros que tuvo el presidente ayer. Se reunió con un grupo de empresarios ayer. Comunicadores. De comunicadores, la iglesia evangélica, liderada por el pastor Ezequiel Molina, que salió muy contento a pesar de que no cumplió con el mandato bíblico. El sector de la iglesia es el primero que consigue. Que le... Sí, pero no. Que lo perdonen. Ahí Ezequiel no cumplió como cumplió aquella vez Jesucristo ante la pregunta que le hicieron. De dar al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Pastor, revise eso. ¡Llévatelo junto!